En cuanto a perspectiva de mercado, lo que podemos visualizar es que las estructuras del año pasado se han restringido lo máximo posible. Venimos de un panorama que no ha sido el mejor a nivel económico, por lo cual todas las compañías reestructuran bastante el personal. Creemos que este año, lo que viene en este periodo, tiene que ser mejor. Somos positivos de ese lado. Y desde nuestra parte, en lo que es materia de selección de personal y estrategias a la hora de lo que es la dotación, es acompañar ese crecimiento, esa visualización. Acompañar estratégicamente, estar seguro de los pasos va a dar y acompañar 100% el crecimiento o la generación de nuevos proyectos. El mundo de lo que es la tecnología en Córdoba ha crecido exponencialmente, por lo cual es un mercado que nosotros tenemos que especializarnos. No desde el lado solo de la selección, sino acompañar nuevas formas de trabajo. A su vez, creo que transversalmente, desde todo tipo de industria, como así de servicios, como te decía recién, se han restringido lo que son los equipos, por lo cual el acompañamiento va a ser integral. Nosotros en realidad hacemos foco 100% a humanizar los procesos de la selección. O sea, nuestro valor diferencial es esto de una consultora boutique, especialista 100% en selección de personal y acompañamiento de ayudar al cliente a identificar qué buscar, para qué se busca, por lo cual se trabaja mucho en el diagnóstico previo. Ese es nuestro valor diferencial y entendemos que nuestros clientes nos tienen que acompañar o trabajaríamos cómodos desde el punto de la humanización, desde el trato. Nosotros hacemos foco también 100% en la orientación laboral a candidatos, por lo cual el valor agregado también es esto, facilitar encuentros de ambas partes, por lo cual trabajaríamos en la generación de nuevos clientes con aquellos que visualicen la humanización de los procesos. Este es el primer año desde Meraki, hemos abierto hace poquito, por lo cual en cuanto a perspectiva de este año va a ser de desarrollo, de desembarcar, de demostrar con el ácer, digamos, nuestro profesionalismo y especialización, por lo cual es más, digamos, de abordaje y darnos a conocer, justamente para fidelizar y crear, digamos, alianzas con nuestros clientes. Nuestro puntapié tiene más que ver, básicamente, buscar relaciones a mediados o largo plazo, y por lo cual el proyecto para este año es justamente ese, el desembarco.